Hizo un llamado a la Fiscalía a obtener las pruebas contundentes sobre la investigación a los funcionarios que estarían involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht. El presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez Tineo, dijo que no deben dejarse llevar por rumores o simples especulaciones. Pero también lo digo con toda claridad, si eso no ocurre, si la Fiscalía hace acusaciones endebles basadas en rumores, en chismes, eso no puede justificar ninguna condena. Respecto a la medida del Poder Judicial sobre el cambio de normas de conducta del expresidente Ollanta Humala, en la cual se estipula que deberá pedir permiso judicial para salir del país, dijo que esto solo es una medida cautelar, la cual podría ser apelada. La exigencia de la autorización judicial para salir del país contra Humala es una medida eficaz, cumple con la finalidad del mandato de comparecencia, con restricciones para evitar el peligro de fuga y permite un control judicial del investigado. Gracias. 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 Gracias.